MIR Consultores presentó los resultados de la encuesta Nicaragua rumbo a noviembre de 2021. Esta se realizó el 17 al 28 de septiembre en los departamentos de Carazo, Masaya, Granada y Rivas, en la que los consultados afirman que una vez pasadas las elecciones haya estabilidad en el país. La expectativa que tiene lo que la población quisiera es que la elección marque un antes y un después. En este país, o sea, ya vamos a votar el 7 de noviembre y vamos después de eso, gane quien gane, vamos todos a trabajar en pro del país y se acabó. O sea, no continuar en conflictos de políticos, sociales, que atracen el desarrollo del país. Es que los nicaragüenses lo que quieren es avanzar, es avanzar como nicaragüenses, como sociedad. Eso es lo que quiere el nicaragüense. Asimismo, el 4.3% de la oposición descalifican desde ya el proceso electoral. Efectivamente, ese 4.3% podría ser como el subsegmento duro que tiene la oposición, la oposición en general, no solo los que están participando en la actual contienda electoral. Pues ellos definitivamente, desde ya, como usted decía, están ya descalificando el proceso electoral, a las autoridades electorales y cualquier resultado que salga de aquí. Desde ya ya lo están descalificando. Desde las encuestas que nosotros hacemos, el partido político de mayor visibilidad, usando esa palabra, la tiene y la ha tenido por años el PLC. Y el PLC está en la contienda. Tiene problemas, pero está en la contienda. Otro partido que la ha tenido es ALN. ¿Me explico? Entonces, no sé cuáles son. O sea, los de mayor visibilidad, ahí están. En total se consultaron al alrededor de 7.725 personas. Noticias 12, Darlen Tellez.